En esta fiebre de tango, enfrentando a Fabricio, Marcela Bacareza. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desandra por la fe, pero empecila. Uno va rastrándose entre filas y en su apoderar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Un precio de castigo que uno entrega, por un beso que no llega, un amor que no enrañó, pasillo ya de amor y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera un cambio que el corazón me di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño, lo cerrará con mil besos, sin pensar que como esos eran otros los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, se olvidará la que ayer, lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría la ilusión para llorar, para llorar. ¡Muy bonito, maravilloso, romántico! Me gustó, me sorprendió, Marcelita. Muy bien.